¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Ay, yo como soy una persona sumamente ocupada. Saqué cita para que yo los atienda, pues si no... Y todo... ¿Y por qué ríen, pues? Ustedes callados. Los que saben que soy Aragana, cállense, por favor. Y ella es la que más se ríe, miren. No, bueno, por eso yo soy como la gerente de la supervisora mientras ella trabaja. Y la Stephanie, pues ella es mi ayudante. Yo no hago nada y la Stephanie me ayuda. Y Gustavo, supervisa que nosotros... Es como así. Y Gustavo, supervisa que nosotros no hagamos nada. La única que hace... Más de amor, que es de plástico. Él es el supervisor de lo que... de que nosotros no hagamos nada. De la maquila. Ok, bueno, me van a preguntar dónde ando, qué estoy haciendo. Miren, ¿se acuerdan que en el video anterior yo les dije que iba a ir donde una prima que me prestaba la máquina? Porque, pues sí, uno todo chulo y bonito, pero máquina no tiene. Nos gusta comprar. Nos gusta comprar. Entonces, y ella como... Feíta, pero tiene máquina. Feíta. 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 No, pero ya en serio. Este, mi hermana, amablemente una suscriptora, ¿verdad? Dice, regaló unas chirilicas allí. Con la idea junto a otras chirilicas que ella tenía y le compró una máquina, la bicha, usted. Pa' que vean que uno, feíta, pero inteligente. Una mentira, mi hermana es hermosa. No se crean, no les permito que le digan que está fea, esta mujer está chula. Y trabajadora, no, hombre. Este, bueno, lo que les quería decir que se acuerdan que estaba con lo de las bandas, del torneo, de todo eso. ¿Y qué iban donde era una prima? Pues no, como la mujer compró máquinas, no, hombre, nos venimos para acá. Nos venimos para acá y, este, ya estamos en la cortación. Ya le ayudé, que ustedes no vieron porque yo estaba ocupada y no podía estar grabando. Hice otra cosa, pero yo le marqué ya dónde iba a ir cortando. Y yo iba cortando. Y yo ya marqué la primera, tenemos la primera, yujú. Solo la vamos a coser, luego la letra y luego las barbitas a las que voy a dar al lado. Entonces, mi hermana en la cortación, y me ha rentado este foquito que se conecta ahí a la luz, como puedo observar. Medio chafa, pero sirve, alumbra. Y aquí tiene aceite, por si le hace falta grasita. Aquí alguno que otro medicamento para la diarrea, para el retorcior. Este, por si no se lavó bien el sovacante. Aquí, por si le caen las mechas para los ojos. Aquí hay de todo. Aquí, por si el tóxico me llama. Y allá la plancha, para servir allá, pues uso dicha máquina. Marca Hanome, tiene 23 puntas. 23, 22 tiene más. Ni me he olvidado. ¿22 o 14? Creo que dijo que eran 22. 22 va. ¿Cuál va? ¿La máquina? Putas. Pero que la... No, mentira. Lo importante es que la máquina cuece, gente. Miren, ahí está. Échenle un vistazo. Chequenla. Supervisenla. Este, y todo. Ah, miren qué chivo. Ve de ahí en los lados. Ahí lleva todos los tipos de puntada que tiene. Vos tiene 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Más la que tiene arriba, creo. Yo ni contar puedo, gente. Entonces aquí está. Tiene varias arriba. Sí, tiene varias arriba. Entonces aquí está mi hermana en la cortación. Vamos a hacer billetes. ¿Cómo no? Porque las vamos a entregar 10 y 7 y entregando. ¿Cómo es que dijo papá Leo? No, dando el pisto y cayendo al suelo. El pisto no me la doy. ¿Y yo qué voy a hacer con el poco de banda? Allá en el torneo. Aquí andan las bandas, pero no me las han pagado. Y yo literal llegué, va. Y las madridas y las bandas. No, yo aquí las tengo, pero como no me las han pagado. Como no me las pagan, entonces no las doy. Allí que me vaya pagando, la puedo ir entregando, va. Pues sí. Entonces aquí estamos. En la cortación, va. Llevamos dos. Luego solo las vamos a ir calcando, gente. Vamos a ir calcando. Estefany. ¿Qué es verdad vos? Pónétela, Estefany. Crúzatela así. Solo quiero ver si. Aquí tenemos. La modelo. No me llames. Aquí el Blackberry marca pajarito. Miren. No, 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 no. Si usted no tuvo esto cuando era chiquito, no tuvo infancia. No supo qué era andar un iPhone 13 Pro Max. Porque esto era calidad en aquellos tiempos de que uno era joven. Unos adultos. Muy chiquitas. Para Estefany sí, pero para Alexia y Nayeli sabían. Por eso te digo que. Aquí faltan las barbitas. Las barbitas, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Vaya, para los que sabían que fue los. El modelo no fue modelado. No, ahorita todavía. Mira, vi por qué está para la cara usted. Para que no se ha peinado. Para que no vean quién es la que no se ha peinado. No, y ahí anda modelando. Que les da el churuta ese, pero ya sirve. Pero anda modelando, va. Ya llevamos dos. Bueno, en un ratito les enseñamos cuántas. Porque tenemos que hacer trece de esos, miren. Ahí les voy a enseñar cuando ya mi hermana empiece a coser una. Luego eso les vamos a hacer unas letras con brillantina. Las vamos a pegar y va a decir, club deportivo los matas. Pero le vamos a poner C de los matas. Para que quede bonito, chulo, precioso. Va a quedar bonito. Entonces, en un ratito los checamos. Voy a seguir poniendo aquí a trabajar a la esperancita. Porque pues sí, uno aquí. Supervisando aquí que todo el trabajo me quede bien, va. No me digas, Sophie. Dígame, mariposita. Mariposita, mariposita. ¿Y ya viene? Sí, ya viene. Y anda con Inver, la Stephanie. Y ella es la que estaba necia. Ya hagamos el video. Hasta andaba ordenando. Ay, para hacer el video. ¿Cómo quedó, tía? Me dijo. Bueno, en un ratito que venga Sophie, chismeamos, gente. Gente, para que vean que ya estoy aprendiendo. Mentira. Estamos con mi hermana probando la materia. ¿Cómo se llama? La máquina. Y este, cuece. Ay, por Dios. Cose, pero hermoso esta máquina. Ha sido una gran inversión. Entonces, aquí estamos en la cocida. Para que vean. Me voy a hacer unos vestidos tan preciosos, gente. De rajado, la mitad de la pierna. Para enseñar carne. Mentira. Mentira. No, solo estamos haciendo el trabajo. Bueno, estoy haciendo esto. A ver qué tal. Vamos a ver. Una probadita de lo que estamos viendo. Pero nos está quedando en su vestido. No, no, solo estamos en su vestido, mami. Y las bandas que van a llevar a las madrines del torneo. No, 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 no. Se reventó el hilo. Sí. ¿La apago? Sí. Hoy va mi hermana. Porque me va a ayudar a hacer, ¿cómo se llama? Esto también. Este. Ahí le vamos a regalar un calzón amarillo para que le venga pistón. ¿A la Sofi? Un calzón amarillo le vamos a dar. No va. Pero esta la voy a seguir así como la... Sí. Así. No hay a la pata. Esta no se puede poner como así. Ahí en el clavo. Pero no te alcanza la guía de la máquina. No, la plancha que no... Ahí está mi hermana en la costureada. ¿Te acordás que a mí me encargaba el papá de Lalita, el que se murió? Ah. Para el torneo del 23 de diciembre. Para el carcule. Ajá. Y fíjate que Inver no me cree, di. Dije que es mentira. Va que llegué el tiempo que... ¿Cómo me encargaba ese señor? ¿Y qué es lo que pasaba haciendo yo? Y la pandita de la moto. Ajá.